Cierro los ojos y mirar atrás Las cosas buenas pesan más y más Y tus errores tienen la virtud de hacerme mal Has intentado escapar de aquí Pero me cuesta renunciar a ti Parece ser que voy de norte a sur una vez más Algo de ti está acabando conmigo Algo de mí se está muriendo contigo Cada minuto se convierte en un siglo Y cada sitio es un espacio vacío Algo sin ti es nada y pierde el sentido Porque sin ti vivir no es más que un castigo Es como un barco que navega perdido Y solo quiero rescatar Rescatar lo perdido A veces pienso que esto es el final Que no hay motivos para continuar Pero yo siento que te quiero aún Incluso más Y si me quieres para qué pensar Mientras tú piensas la vida se va Mañana es tarde para regresar a este lugar Algo de ti está acabando conmigo Algo de mí se está acabando conmigo Algo de mí se está muriendo contigo Algo de mí se está muriendo contigo Cada minuto se convierte en un siglo Y cada sitio es un espacio vacío Algo sin ti es nada y pierde el sentido Porque sin ti vivir no es más que un castigo Porque sin ti vivir no es más que un castigo Es como un barco que navega perdido Y solo quiero rescatar lo perdido Algo de ti está acabando conmigo Algo de mí se está muriendo contigo Cada minuto se convierte en un siglo Y cada sitio es un espacio vacío Algo sin ti es nada y pierde el sentido Porque sin ti vivir no es más que un castigo Es como un barco que navega perdido Y solo quiero rescatar Rescatar lo perdido Algo de mí se está muriendo contigo Algo de mí se está muriendo contigo Algo de mí se está muriendo contigo Algo de mí se está muriendo contigo